y es que ayer nos nos llamaron cosa que agradecemos, agradecemos la confianza que nos tienen, y ayer nos denunciaban el paro en esta instalación, en esta Universidad de la Salud de la Ciudad de México, y Miriam Linares, quien está en la línea, es alumna de esta institución. ¿Cómo estás Miriam? Me da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucho bien ahí? Te escucho perfectamente Miriam, latícanos, a ver, de entrada, tú eres alumna de qué semestre, de qué carrera. Soy alumna de la carrera de Medicina General y Comunitaria de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, de tercer año de la carrera, sería el sexto semestre, por así decirlo. Sexto semestre, ¿de cuántos semestres que tiene la carrera? Doce, en realidad vamos por año, pero por así decirlo, el tercer año, sexto semestre. Tercer año de seis años de la carrera. Exactamente. Perfecto. ¿Qué pasó Miriam? Platícanos, ¿por qué entraron en paro? Bueno, todo radica a partir del seis de febrero del año presente, en donde hubo un paro de actividades parcial, la diferencia es que ahora es un paro total de actividades con toma de instalaciones. En esa fecha del seis de febrero se pedían diversas peticiones a las universidades, a los académicos y a los directivos de la Universidad de la Salud. Sin embargo, al día de hoy, los puntos primordiales para el estudiante no se han cumplido. No sé si quiere que le mencione los puntos. Sí, claro, claro, por favor. Los que más impactan al estudiante o los que afectan en nuestra educación y nuestra calidad educativa son que no hay un personal suficiente y eficiente, es decir, la plantilla docente no es la suficiente. Ahorita tienen una carga excesiva en impartir los módulos. Además de eso, no tenemos todavía los procesos de titulación claros y establecidos. La infraestructura de la Universidad de la Salud es deficiente, es insuficiente, ya que la matrícula de estudiantes excede con la cantidad de aulas que hay, no podemos tomar clases. Hay cambios importantes en el plan educativo, modelo educativo, cada año desde que inició la Universidad de la Salud, generando incertidumbre en el estudiantado. La actualización de la plataforma en la que nosotros podemos llevar a cabo nuestros procesos de educación no está en línea, no está actualizada, tiene libros, artículos en total desuso actualmente. No había elevadores para personas con discapacidad, ahorita ya los hay, pero era un punto también importante. Adelante. Adelante, chica. La política de la Universidad de la Salud es una política de puerta cerrada por parte de la directora Lilia Elena Monroy Ramírez de Arellano. No escucha a sus estudiantes. El pasado 6 de febrero del presente año se le había solicitado a la directora que, por favor, como un punto primordial e importante para la Universidad, nos escuchara, que se prestara al diálogo, sin embargo, no lo hizo. Actualmente la buscamos, acudimos con ella para manifestarle las inquietudes y nunca está. Quiero aclarar que antes de... ¿No acude a la dirección? No sabemos, siempre se niega. Hemos visto que su chofer, que por cierto está en la nómina de la Universidad de la Salud, su chofer personal, está fuera de las instalaciones o dentro de las instalaciones en el estacionamiento, sin embargo, la directora siempre se niega a la atención, manifestando que tienen juntas, manifestando que está fuera, en otras dependencias. Esa es la situación. Pues bien, Miriam, platícanos un poquito para ponernos en contexto. ¿Cuándo arrancó esta Universidad de la Salud y de quién depende? ¿Del gobierno de la capital, del gobierno federal? ¿Son de estas universidades del bienestar? Platícanos un poco el antecedente. No como tal la Universidad de Bienestar, ¿no? Esto es diferente. Depende, tiene dos dependencias principales, una es CETEI, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y pues del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? También juega ahí un papel importante. De hecho, cuando fue el paro del día 6 de febrero del año actual, el maestro Uladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación de CETEI, estuvo presente para firmar los acuerdos que supuestamente nos había dado, otorgado la universidad, y digo supuestamente porque fue una burla totalmente para cumplir con los puntos primordiales, ¿no? Hay otros puntos que sí cumplieron, quiero aclarar, como un unizabús, que así le llamamos, que es un transporte a medias. ¿Dónde está esta universidad media? Se encuentra en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, número 1345, sobre Vasco de Quiroga. Ahí se encuentra la universidad. Aquí se encuentra porque estamos aquí ahorita. Muy bien. Entonces, este paro está promovido por los estudiantes, ante la falta, ante la falta de autoridad, de profesores, de insumos, de todo lo que ya nos has mencionado. Sí, principalmente es que el plan educativo nos afecta porque se cambia cada año, entonces uno como estudiante se intenta relacionar con este modelo y de repente te lo cambian y no te avisan, ¿no? Y quiero aclarar que era un punto primordial del pliego pasado que se entregó, que nos avisaran con seis meses de anticipación, nos habían dicho que así iba a ser efectivamente, sin embargo, pues no se cumplió. A días de entrar de la universidad también tuvimos muchas dificultades con su sistema. Quiero aclarar también que actualmente hay alrededor de 400 estudiantes que no pueden inscribirse o no se han podido inscribir a la universidad debido a que sus procesos de inscripción han sido pésimos y negligentes. Miriam, ¿esta escuela tiene ya egresados trabajando, insertados en el mercado laboral del país, en instituciones públicas o privadas de la medicina? No, actualmente no cuenta con ningún egresado. Ahorita los alumnos de la primera generación se encuentran haciendo su internado médico, que por cierto, al día de ayer nos manifestaron sus inquietudes porque también ellos en su proceso de internado médico llevan algunas inquietudes para que quede ahí el dato. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes están en paro, Miriam? Aproximadamente somos unos 800 estudiantes los que están promoviendo. No tengo el dato específico por cuestiones de logística y conteo, pero estoy en la próxima. Por supuesto que cuando las autoridades se reúnan con ustedes, les escuchen, siguen a un acuerdo, volverán a la actividad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos atienda directamente el secretario de gobierno de la Ciudad de México, el ciudadano Martí Batrés Guadarrama. Porque ahora ya es de gobierno, ¿no? Digo, después de la salida de Claudia Sheinbaum. Exactamente. Nosotros no queremos como tal dialogar con las autoridades que ya están presentes, porque lo hemos hecho hasta el cansancio. Hemos entregado escritos hasta el cansancio, hemos acudido con ellos para que nos escuchen sin la necesidad de a lo mejor tener que llevar forzosamente un escrito. No se nos da respuesta a estos escritos. Entonces, como el diálogo ya se llevó hasta las últimas instancias, y ahora lo que pedimos es directamente con el jefe gobierno. Oye, me da mucha tristeza que, bueno, hasta la cuenta de X, la cuenta de Twitter de la propia universidad, está abandonada desde hace meses. O sea, a la autoridad de esta escuela le vale muy poco el interés, los muchachos, los estudiantes, el futuro de todos ustedes. Lo que pasa es que no, ni siquiera había canales de comunicación efectivos, aún no los hay. Uno de los puntos del pliego pasado, el pliego petitorio pasado, fue que justamente abrieran los canales de comunicación efectivos. Ahí medio resolvieron con redes sociales oficiales, que ni tan oficiales, porque el maestro Severino Rubio Domínguez, que es el secretario general de la universidad, desconoció documentos que habían subido ellos mismos a sus plataformas oficiales. Oye, Miriam, pues mira, te voy a decir una cosa, para nosotros como medio informativo, ochocientos estudiantes son un mundo de hombres y mujeres que pueden pronto ser útiles para esta sociedad, y es por ello que te voy a pedir que sigamos en contacto, presionando, para que las autoridades escuchen, atiendan, y saquen adelante las inquietudes de todos ustedes, que pueden ser unos grandes médicos en el futuro inmediato, ¿te parece? Antes de despedirme, podría decir algo que... ¡Este espacio! Gracias. Ahorita actualmente los estudiantes que nos encontramos cuidando las instalaciones, tenemos miedo, ya hemos sufrido amedrentaciones por parte de los directivos de la Universidad de la Salud, hemos sufrido de intimidación, hemos sufrido de amenazas en cuestión de índole legal por parte de la Academia Jurídica de la Universidad. Actualmente y el día de hoy han estado mandando gente, haciéndose pasar por estudiantes o docentes, para estar checando cuántos estudiantes nos encontramos haciendo rondines dentro de las instalaciones, en la noche, en las mañanas, aprovechándose de que el estudiantado cree y confía que son estudiantes porque nos enseñan credenciales o matrículas al entrar, y resulta que no. Hicieron una página, me gustaría dar el nombre, se llama Carmelita Rodríguez, es una página de Facebook en donde nos están difamando, están diciendo que somos los porros de la universidad, y me gustaría aclarar que es una manifestación totalmente pacífica, no se ha dañado el inmobiliario, no se ha faltado al respeto, agrediendo a las autoridades en ningún momento, y un punto muy importante es que el día lunes 5 de agosto, retuvieron a una alumna contra su voluntad por una hora y media dentro de las instalaciones de la universidad, porque por indicaciones de la dirección, no permitían que nosotros controláramos el acceso de las puertas. Como no querían que entraran compañeros que venían a nuestro apoyo por las amedrentaciones, no permitían tampoco la salida, para evitar que cuando abrieron la puerta, ingresaran compañeros de nosotros. Otro punto específico es que en ningún momento hemos ingresado a personas ajenas a la comunidad universitaria, y que están mandando comunicados con un doble sentido, para evidenciar supuestamente que se encuentra personal no identificado. Nos da miedo porque nos amenazaron de llevarnos al MP o hacer uso de las puertas brutas, en otras palabras, y sabemos que si hay personas ajenas a la universidad, podrían hacerlo. Entonces, ese es el miedo que tenemos ahorita. Bien, es el plantel de Santa Fe. ¿Hay otro plantel? No. Nada más ese. En Puebla me parece que hay otro plantel. Muy bien. Yo te voy a decir algo. No sé si te estás dando cuenta cómo en el cintillo hay una multitud importante de compañeros que están apoyando este paro, están exigiendo lo que deben de exigir, que sea una universidad con todas las de la ley, no puede ser menos que otras universidades, y mucho menos. Cuando se trata de la formación de profesionistas, chicos y chicas mexicanos, que pronto estarán teniendo en sus manos la salud de mexicanos, así es de que si tú me lo permites, Miriam, vamos a estar siguiéndolo, apoyándolos, y la próxima vez que platiquemos, espero que sea el viernes o el lunes a más tardar, para dar seguimiento a esta inquietud que tienen ustedes, que me parece muy fundamentada. Otra cuestión, y perdón, rapidísimo que quiero aclarar, es que no estamos con ningún partido político, porque es importante, ya hay ahí por ahí videos que no tienen nada que ver con nosotros, lo único que nosotros pedimos es una educación de calidad. Claro, claro. Es lo menos que se puede pedir, y que no nos empiecen a etiquetar, y que no nos empiecen a meter ahí que pertenecen a tal o cual movimiento. Ya de hecho, lo que me dices de un, de una cuenta ahí de carmelita, no sé qué, eso suena más avacilada que otra cosa, y nomás quieren desvirtuar el movimiento del cual vamos a estar muy atentos, porque nuestro compromiso es con ustedes, con los chicos y chicas que quieren llegar a ser hombres y mujeres de bien para este país. Te agradezco, Miriam, vamos a estar atentos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí están, ahí están todos los llamados, ahí están todos los mensajes de los chicos, a ver si los podemos poner. Abril Aguilar, digo, no son pocos, ¿eh? Los muchachos que quieren, ¿saben qué están pidiendo? Pues estudiar con calidad, no vaciladas. Ávile Herrera, Naomi, UNISA necesita instalaciones de calidad, gracias Naomi, de Fuerza UNISA, nosotros también estamos de su lado, González Díaz, Lisset Yadira, todos somos UNISEX, gracias Carolina Moreno, UNISA, gracias Carolina, fanático, exigimos educación, eso es lo que piden los muchachos, educación de calidad, no vaciladas, Lisset, gracias, ya, enfermería, enfermería está presente, no solamente son médicos, también el área de enfermería, Donovan, medicina UNISA presente, son muchos los muchachos y nosotros aquí en este espacio, no podemos menos que estar de su lado, Jessica Martínez, necesita orden y necesita educación de calidad, no vaciladas, es que a mí me cae gordo cuando, ya sabe usted quién es, ¿no? Es que inauguramos, es que tenemos universidades, es que tenemos prepas, pues sí, pero ¿en qué caso los tienes, Claudia? Dices, doctora Sheinbaum, ¿en qué calidad los tienen ustedes? sin maestros, sin salarios, sin presupuestos, sin programas, sin continuidad, cambiándoles cada rato los programas, así, digo, para taparle el ojo al macho y para decir, tenemos 20 universidades, sí, pero ¿qué universidades? Tenemos 30 prepas, pero ¿qué prepas? Dan pena, yo siempre lo he dicho aquí, hay prepas del bienestar que son puro fumadero de mota, estos niños de la universidad de la salud no quieren ser así, por eso los vamos a estar apoyando, porque nos parece que su causa es justa y vamos a estar con ellos hasta que los resuelvan y hasta que la rectora se digne a escucharlos y sobre todo, rectora, no le va a pasar nada, nada más póngase a gestionar ante la autoridad correspondiente que haya lo mínimamente necesario para que estos muchachos que quieren ser buenos médicos, buenas enfermeras, salgan adelante, porque México los necesita. Dejemos este tema por ahora.